¡Hola amigos! Les saluda Mayra Galván para invitarlos a una gran promoción de Telemundo 40. Tatiana, la reina de los niños, se presentará en su concierto navideño este sábado 15 de diciembre en el Centro de Convenciones de Parc. Si quieres ir, solo regístrate en nuestra página telemundo40.com para participar. Y no te pierdas Buenos Días Sontera de lunes a viernes a las 9 de la mañana porque ahí anunciaremos a los ganadores todos los días. Recuerda, es una promoción que te invita a Telemundo 40.